Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandida pa' que dance May, gaila mi performance May, no andan por este cárcel Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da caqueca, yori Al ser mil, al de mil, caral ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da caqueca, yori Al ser mil, al de mil, caral ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Jugaron, joven ganó como apano Sus ojos, te dirigilan como atuano Mis tonos, ahora sí, voy por el trono Tus locos, te muerdan como mis locos Huelve despacio, ya se parece mi bailarina Quédate conmigo, que yo te dije, me pagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, quizá lo hacemos en pina y farina Los mueves despacio, ya se parece mi bailarina Quédate conmigo, que yo te dije, me pagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, quizá lo hacemos en pina y farina Ando en la fina, frupi y farina Salgo en la esquina, gano la mía, crema latina Ando en la fina, frupi y farina Salgo en la esquina, gano la mía, crema latina Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da caqueca, yori Al ser mil, al de mil, caral ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Voy a explicarlo, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da caqueca, yori Al ser mil, al de mil, caral ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Voy a explicarlo, siendo preso como a tono Como a principios a tono, manco pa' domo Oh no, veo sus caras que no saben que ni cómo hacerme quimo Ni sus ojos como domo Ey, esa baby quiere otro bebé Como te, como te, no lo ve Ay, 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 ay Esa baby quiere otro bebé Como te, como ser, no lo ve Ay, 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 ay Tengo las bebés moviendo Perifarina, diseño Flor italiano, el más bueno Aunque yo te digan que no Aunque yo aumentan, tengo el plus Aunque no aumentan, soy el plus Si lo prestes, si le quedes O voy a tumbarte en club Bebo, yo nunca mentí, ni apáralo Bailarinas sobre mí, y bajan los de norte-sul Oh, 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 oh Subí pa' que lo manejes tú Ferrari, los pinos, farinas Dos, 50 por la avenida Tiremos plata en la piscina Linda, te dije, me pagarían F-E-R-R-A-R-I Ferrari Móntate en el carro, lo capturamos, mami F-E-R-R-A-R-I Ferrari Mami, ando con los ojos rojos like a party Oh, fumo demasiada Mari Oh, muchas noches en Miami Oh, cien mil por cada show Sigo pegándome Mami, ya me despegué Nunca más te pensé Free smoke, free smoke Fumando como tres Oh, cada vez me va más bien Pinning, farina Ense auto, mi firma Leyenda, algún día Se mueren de envidia Póndate en el carro ponte la chaqueta Ellos hablan tanto que me toca que Kayani Hace miles de mi que era el ganador Rubí, ahora sí, paga mi sazón No me entiendes que robó de la chiquita Yari Ellos hablan tanto que me toca que Kayani Hace miles de mi que era el ganador Rubí, ahora sí, paga mi sazón